¿Por qué venían de Formos a ustedes de ver a Cajerex? Sí, y nos avisaron de que había un choque, nada más que eso. Eran amigos nuestros. Y al parecer, lo que nos dice el testigo, el señor de la camioneta, el auto que venía desde Santa Fe, Capital, para allá, se abrió para pasar un auto y los agarró a los chicos de frente. ¿Ustedes son amigos de los que iban en la Ford EcoSport? Sí. ¿Y cómo están ellos? Están bien todos. ¿Cuántos ocupantes son? La verdad que es un milagro porque el auto está destrozado. Son cinco, ahí venían dos chicas y tres chicos. Están golpeados, pero están todos bien. La visibilidad era óptima, ¿no? Sí, por lo menos nosotros veníamos media hora después, o sea que es lo mismo, veníamos bien, ¿no? Y habíamos dormido anoche, por eso veníamos a esta hora. ¿Y la Eco chocan de frente prácticamente con el Peugeot? Claro, claro. El Peugeot que está allá se abre para pasar otro auto y lo agarra de frente y esta empieza a hacer trompa. Bueno, llevar tranquilidad que están bien, fuera de peligro. Están bien, están fuera de peligro y lo llevaron. ¿De Córdoba entonces? Sí, somos todos de Córdoba. ¿Mas familia de Córdoba? No, son dos parejas y otro chico más. Lo llevaron a recreo, le están haciendo placas, pero ya nos dijeron que está bien. Muchas gracias. Sí, por favor.